Buenos días, bienvenidos al Análisis Cripto, donde damos un seguimiento de Bitcoin al día. Hoy, ¿qué vamos a ver? Pues finalmente ya las opciones totalmente han caducado. Ya podemos ver qué nos depara el futuro de Bitcoin después de, bueno, este momento que hemos estado de rango. Pero, bueno, es el gráfico de Bitcoin, aún sigue estando de rango y no lo ha dejado. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, fácilmente. Si nos vamos nosotros un momentito a la Evitas, nuestra plataforma donde podemos ver las opciones, ya vemos que el del 27 de mayo ya ha desaparecido, ¿vale? Se cerraban a las 8 am horario español, como dijimos en el vídeo de ayer. ¿Y cuál es lo que lo siguiente nos depara? Pues para el siguiente mes. Entonces ya, ahora mismo, ¿vale? Te ponen el MaxPen a 35k, pero es que estamos hablando de mirar de lo que estamos hablando, ¿vale? Aquí lo tenemos para el próximo 24 de junio como la más grande. Pero es que queda un mes todavía. Y quedando un mes aún, ya hay 2.2 billones aproximadamente. Una absoluta locura quedando más de un mes. Entonces, vamos a tener que estar echándole un buen vistazo a las opciones, porque de aquí a un tiempo, de aquí a este mes, van a ser bastante importantes sobre qué va a hacer el precio de Bitcoin. Y es que si nosotros ahora mismo nos vamos al precio de Bitcoin, un momentito, pasa algo bastante interesante, ¿vale? Nosotros cogemos nuestro gráfico en 4 horas. ¿Por qué? Porque en diario seguimos el mismo punto, en un punto muy malo después de haber acabado una distribución. Para quien no lo haya visto, vamos a poner el vídeo rápido. Y es que nosotros ahora mismo, en diario, estamos completando una distribución. Y eso es muy malo. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos el gráfico que tenemos, el esquema que tenemos actualmente, esto ya está acabado, ha roto por abajo y no ha conseguido reingresar, no ha vuelto al rango. Ya el tiempo ha pasado, ¿ok? Entonces, ahora lo único que se puede valorar es cómo va a terminar desarrollando esta distribución, bueno, no, esta distribución, y hasta dónde nos puede mandar el precio. Así que, cuando nosotros cogemos, y ahora mismo, volvemos a hablar del gráfico en 4 horas, yo me cambio al gráfico de 4 horas, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Perdón. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en el gráfico de 4 horas actualmente? Y es que, si nosotros estamos en diario en una distribución la cual te está diciendo lo más probable es bajar, ¿por qué es lo que te está diciendo? Lo más probable es bajar. Lo mínimo que tendríamos que pensar es, oye, si en diario estamos pensando bajar, lo más normal sería coger y pensar que en 4 horas vamos a bajar también, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a mirar nosotros ahora mismo nuestro gráfico de Bitcoin en 4 horas, el cual claramente estaba respetando y sigue respetando un rango entre la zona de los 31.000 y la zona de los 28.000, muy clara, ¿vale? Sí, 28.500, perdonadme. Muy clara, en el cual ayer tuvimos simplemente un movimiento a la baja como el intento de romper antes de las opciones a ver si conseguían hacer algo. Pero, ¿qué pasó con lo que comentábamos ayer? Si es que el Market Maker, la persona que provee de liquidez, sobre todo en opciones, no te va a dejar. Si es que no te va a dejar. No te va a dejar en este momento. ¿Y con todo esto de qué es lo que estamos hablando? Pues claramente, el Market Maker no te va a dejar bajarlo en este momento hasta que a él, al menos, le expide las opciones y no pierda tanto dinero, porque si recordamos, el punto en el que él perdía menos dinero era en 34.000. Si se lo baja más, vas a hacer que pierda más y va a tener que abrir más cortos y no quiere, ¿vale? Entonces, claramente rebote, pero en el momento que tenemos un rebote pasa algo y es que el precio automáticamente comienza a descender y empieza a no dejar muy bonito la idea de tener un rebote arcista. ¿Por qué lo digo? Porque en cualquier momento, si vosotros conocéis Wyckoff, esto podría ser un sprint, Tessi, para arriba. Pero teniendo en cuenta el recorrido que ha vuelto, porque si nosotros bajamos a una hora sin ningún problema, ¿a vosotros os parece normal tener un gráfico en el cual el movimiento de Bitcoin retrocede más de un 60% del propio movimiento y eso, llamarlo test, pues probablemente pueda hacer una subida? Pero yo creo que una subida ahora mismo es para marcarse una bull trap de tutorial. ¿Por qué? Bueno, ahora mismo. La idea, para mí, simple. Yo veo dos escenarios muy claros, teniendo en cuenta lo que ahora mismo está pasando y en el mercado tradicional, si nosotros miramos a Nasdaq antes de dar nuestra proyección, está pasando algo muy interesante y es que mirar la gran diferencia que hay con Bitcoin. En Nasdaq, ahora mismo, en comparación a Bitcoin, a partir del 26 de mayo, más o menos, 25, 26, hace dos días, el precio empezó a subir y no a parar de subir desde entonces. Hasta el punto en el cual ha roto su tendencia bajista en diario desde, bueno, que llevaba respetándola casi dos meses, ¿vale? Acaba ya de romper su tendencia bajista que lleva respetando dos meses, intentando ir claramente a buscar la zona que tenemos ahora en la parte baja de esta maravillosa zona que tenemos por aquí de los 12.700 puntos, que ya poco a poco se está acercando. ¿Pero qué pasa con ello? Oye, si estábamos diciendo que Bitcoin y el Nasdaq estaban muy correlados, ¿qué demonios está pasando ahora mismo en Bitcoin? Y si nosotros vemos Bitcoin, es que es un gráfico diferente, parece que de correlación cero. Mirar Nasdaq, mirar Bitcoin, ¿vale? Es literalmente el patito feo. Ahora mismo va justo al contrario. ¿Qué es lo que pasa? Que es que en Nasdaq ahora mismo estamos teniendo un rebote por las mismas circunstancias. Había demasiado miedo y simplemente lo que están haciendo es cerrando cortos. Cerrando opciones put, cerrando cortos y se está haciendo una subida la cual es una subida un poco engañosa. ¿Por qué? Porque no es el típico, no es la típica subida que tenemos por el simple hecho de que la gente está comprando. Es justo lo contrario. El precio está subiendo porque la gente está cerrando cortos, está cerrando opciones put. ¿Y cuál es el problema de esto? Que por las circunstancias del mercado, las que nos encontramos, Bitcoin ahora mismo debería de encontrarse en la misma situación. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Que no. Que en este caso Bitcoin no hace absolutamente nada por el estilo. No hace nada por el estilo y aún así sigue respetando su línea de tendencia interna que se llama Minor Creek, que en este caso es un esquema Wyckoff, por el cual parece ser que por ahora no lo rompe. Para mi gusto, ¿cuál es la opción que veo yo actualmente? Mira, yo veo un escenario muy claro a medio plazo. Y es el escenario a medio plazo para mí, es ir a la zona baja. Ir a nuestra zona que tenemos aquí en los 26.000, 28.000. A esa zona y no hay más. Ahora, hay diferentes maneras en las cuales nosotros podemos coger e ir aquí. Y sinceramente, podemos ir directamente, lo cual sería en una línea baja, la cual no es que me convenza, porque ahora viene el fin de semana y yo creo que cualquier persona que me conoce, los fines de semana cierra la CB, cierra los futuros del NAS, de aquí de todo, y Bitcoin es como que se queda parado, parece una hormiguita, no se mueve, simplemente va recto en todo momento. Entonces, teniendo en cuenta eso, y que ahora mismo, si nosotros vemos el precio de Bitcoin, Bitcoin está ya como empezando a frenar esa caída, pues no creo que siga bajando del tirón, al menos por el fin de semana. Pero, ¿qué es lo que gustaría ver? Algo para poder coger y decir, vale, aquí sí, aquí sí. Pues lo que nos gustaría ver es que acompañase un poquito al Nasdaq, en los futuros, que acompañase un poquito hacia arriba para hacer una bull trap en condiciones y formar un abstras. Este dato es importante. Si nosotros ahora mismo tenemos un movimiento al alza, ¿vale? Tenemos un movimiento al alza a esta zona aproximadamente sin ningún tipo de problema, y luego ya aquí rankeamos, vamos a ponerlo un poquito más pequeño para que no sea tan gordo, y luego ya aquí, en esta zona, hacemos un rango por el cual hacemos una distribución, en esta zona, como otras veces ha pasado, que si nosotros nos revolcamos a zonas anteriores, es a esto a lo que me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a nada más. Tenemos un rango, ¿vale?, que se va cumpliendo, metes un pump y luego para abajo del tirón, ¿ok? Es literalmente lo que me estoy refiriendo. Bitcoin le ha hecho muchísimas veces, y no creo que haya ningún problema en que coja, se ponga a hacer un movimiento al alza, y por una zona de los 31.000, ya después de aquí, de haber creado ese FOMO, ¿vale?, podríamos ver un movimiento a la baja. Ahora, para la gente que me pregunte, oye, ¿y cuáles son tus previsiones para Bitcoin de aquí al tiempo que sea? Da igual que pienses, da igual que pienses que el precio llega a subir a los 31.000, o que no va a subir a los 31.000, cada poquito que suba el precio de Bitcoin es para hacerle cortos. Es para hacer short, ¿vale? Subo un poco, hago short. Subo otro poco, hago corto. Sube hasta la zona de la que estamos hablando, hago corto. Subo un poquito más porque se ha ganado, hago corto. ¿Por qué? Porque lo más probable es que actualmente, como está el precio, nos baje a la zona de los 27.000. Ahora ya, cada uno que vea que prefiere, si no jugársela, y esperar a que Bitcoin baje y ya ahí compra tranquilamente y sin ningún tipo de problema, o se la prefiere jugar de esta manera. En mi caso, sinceramente, a mí me da mucho miedo que el único momento en el que Bitcoin coge y decide separarse del Nasdaq, como ha sido este caso, haya sido justo para ir para abajo en vez de para arriba. Porque nosotros siempre hemos considerado a Bitcoin como algo más explosivo en ese sentido cuando le toca ir a la alza. Y cuando le toca ir a la alza con el Nasdaq, si lo veis aquí que se ve perfectamente subiendo un nada más y nada menos que 3%, a Bitcoin lo tenemos haciendo, yo no sé qué, en la parte baja de un rango, con unas ganas de caerse terribles. Con todo esto dicho, chicos, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, no os olvidéis suscribiros y nos vemos en el vídeo de mañana a ver si por fin Bitcoin, en lo que queda de tarde, antes de que cierre el mercado, decide qué narices va a hacer. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!